Música Bueno parceros, seguimos con nuestros videos de partidos de primera línea de la sexta semana De verdad muy contento por todos estos suscriptores que tenemos en nuestro canal Muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta, por suscribirse a mi canal De verdad muy agradecido con todos ustedes muchachos Y bueno, vamonos con partidos de primera línea Recuerden que para hacer todo este desafío se necesitan aproximadamente unas 15.600 monedas muchachos La verdad eso depende como se encuentre el mercado Puede que baje, puede que suba un poquito más Pero la verdad lo hice lo más barato posible para que ustedes no se compliquen la vida Y bueno, vamonos con Heng vs Club Bruja Ya tenemos Galatasaray vs Fenerbahis en nuestro canal de Pollito Jason Así que vamonos con este desafío muchachos Para este desafío la verdad está muy barato Me costó solamente 2.900 monedas, muy económico Y nos van a dar un pack de jugadores variados, prime, pequeño La verdad, vamos a ver, ojalá nos vaya muy bien Tenemos 5 días restantes parceros Ya tenemos los objetivos completados Solamente es comprar los jugadores, ubicarlos en la plantilla Y no es nada más parceros Así que vamos a mostrar los nombres de los jugadores Para que ustedes puedan tener en cuenta y ubicar estos jugadores en su plantilla muchachos Así que vamonos con nuestro portero Manuel Kutin y fue comprado por 450 monedas Es un jugador especial de bronce Vamonos con un DFC Thorsen Maher y fue comprado por 250 monedas Sebastian Bauer y fue comprado por 200 monedas Vamonos con un defensa izquierdo Logan Denver y fue comprado por 300 monedas Vamonos con un medio derecho Paxton Pankal y fue comprado por 200 monedas MC Jacory Hodges y fue comprado por 200 monedas Otro medio campo muchachos Martin Rasner y fue comprado por 200 monedas Vamonos con medio izquierdo Abobakari Kouta Uy, que nombre tan raro Y fue comprado por 600 monedas Vamonos con otro medio campo Josh Ruffles y fue comprado por 200 monedas Los delanteros muchachos Un delantero De Inglaterra Badaini Oliver 200 monedas Vamonos con otro jugador de Inglaterra Leitch Eds Smith Y fue comprado por 200 monedas Parceros, recuerden que en la descripción del video Te voy a dejar los nombres Para que no te compliques la vida No olviden suscribirse a mi canal de Pollito Jason No olviden darle en la campanita Para que sigan recibiendo más notificaciones De todos estos videos de partidos de primera línea Porque vamos a trabajar muy juiciosos Todos los sábados estaré subiendo partidos de primera línea Así que, muchachos No se lo vayan a perder Vamos a enviar esto ya Vamos a enviar esto ya al club Sí, señores Vamos a enviar esto al club Excelente, parceros Sí, señores Obten las recompensas Ah, bien Pack de jugadores variados Prime pequeño Nos van a dar Dos de oro Dos de plata Dos de bronce Con tres especiales Vamos a ver Qué tan especiales son Uy, no Tengo miedo, muchachos De verdad que uno abre estos sobres Y le da uno miedo Ya Le di X Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, crucen esos dedos, muchachos Vamos, vamos Mierda Un DC de media 76 Con ATE Bueno No nos fue muy bien con este Yo espero Yo tengo la esperanza Que me va a ir bien No sé Yo tengo como la esperanza De que algo me va a salir Algo me va a salir Lo presiento Lo presiento Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Ay, no sé Quiere realizar una venta rápida No sé ustedes Qué dicen, muchachos Qué dicen Qué dicen Qué dicen Vamos a hacer una venta rápida Ya Sí, sí, sí Quiero hacer una venta rápida Ya Listo, ya No me complico la vida Y bueno, parceros Ya tenemos Dos desafíos Sí, señores En nuestro canal de Pollito Jason No olviden suscribirse a mi canal Vamos Recuerden que al final de este video Te voy a dejar los links De todos estos desafíos Sí, señores De partidos de primera línea De la semana 6 Vamos a ver Ojalá nos vaya muy bien, muchachos Bueno Muchísimas gracias Y recuerden, parceros Que en nuestro canal de Pollito Jason No se trabaja Pero se goza Chao, parceros Cuídense mucho Y les deseo muchísima suerte Con estos sobres Chao 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 Gracias por ver el video.